Pues bien, la verdad que bastante a gusto, no sé, me siento cómodo con los compañeros, con el equipo, también note el calor de la gente, que eso a un futbolista pues siempre le gusta y le hace rendir más y nada, solo espero aún estar, ponerme mejor físicamente para rendir más. Sí, acabé con unas molestias en el aductor y nada, estamos un poco a la expectativa esta semana de ver cómo evoluciona y a ver si tengo que parar unos días o bueno, ahora será comentarlo, ya te digo, durante la semana con el servicio médico. Bueno, pues a ver, fue una jugada que llevo ahí por delante, entonces me intento cruzar con el defensa y el defensa no puede parar y más roya, ¿no? Entonces yo no puedo seguir en pie y caigo. Para mí es penalti, pero bueno, no sé, supongo a lo mejor la posición del árbitro o algo no le permite ver claro, clara esa acción, entonces pues no la pita, pero bueno, yo creo que es penalti. Luego he visto la imagen y tal y sí que se parece y sí que bueno, desde la televisión también está claro que es penalti. Bueno, para nosotros y para todos los equipos y siempre la clave es ser un bloque, ¿no? Y empezar las cosas bien desde atrás, ¿no? Pero ya te digo, nos falta, nos falta dar un poquito más cada uno de nosotros mismos. Ahora tenemos dos semanas para hacer autocrítica y ya te digo, que tenemos que mejorar un poquito más para competir mejor.